Fotocali, la casa de la fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali, la casa de la fotografía. Saludos a todos. Gracias por escucharnos este sábado 15 de junio de 2019. Estamos en el programa número 219 de Fotocali y transmitimos a través del 96.9 de FM en Puebla por Radio Buap. Soy Joaquín Ríos Martínez. Buena tarde a todos. Saludos a la Dumort. Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos. Esta tarde tenemos la segunda parte de la plática con el coleccionista y promotor de la cultura del pulque, Javier Gómez Marín y escucharemos música de Deep Purple. Como cada fin de semana les presento nuestra agenda de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. Un sueño interoceánico. Viaje por el Istmo de Tehuantepec. 31 fotografías de época que podrán visitarse de 9 a 17 horas de martes a domingo en el coche exprés de la fotografía del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 11 Norte, número 1005, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Permanecerá hasta el 7 de octubre. Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Metzcali Galería Virtual en la página de Facebook Metzcali Galería. Les recuerdo que visiten nuestra página de Facebook Fotocali 2 con números romanos donde podrán consultar exposiciones, talleres, convocatorias y apreciar imágenes. Deep Purple es una banda de rock inglesa formada por Hertford en 1968. La banda está considerada como una de las pioneras del heavy metal y el hard rock moderno, aunque su enfoque musical ha cambiado con los años. Deep Purple junto con Led Zeppelin y Black Sabbath han sido denominados la trinidad profana del hard rock británico y el heavy metal desde principios hasta mediados de los años 70. Fueron incluidos en el Guinness Book of World Records de 1975 como la banda más ruidosa del mundo para un concierto de 1972 en el London Theatre Rainbow y ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo. Deep Purple ha tenido varios cambios de alineación y una pausa de 8 años entre 1976 y 1984. Las alineaciones de 1986 a 76 se etiquetan comúnmente como Mark 1, 2, 3 y 4. Su segunda y más exitosa alineación comercial consistió con I am Gillian en la voz, John Lord en los teclados y coros, Roger Glove en el bajo, I am Page en la batería y Richie Blackmore en la guitarra. Esta alineación estuvo activa de 1969 a 1973 y fue revivida de 1984 a 1989 y nuevamente de 1992 a 1993. Deep Purple ocupó el puesto número 22 en el programa Greatest Artists of Hard Rock de BH1 y esta encuesta de la estación de radio británica Planet Rock los clasificó en el quinto lugar entre las bandas más influyentes de la historia. La banda recibió el premio Legend of the World Music Awards de 2008 y Deep Purple, específicamente Blackmon Lord, Pice, Gillian Glover, Coverdale, Evans y Hughes fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. Los dejo con esta rola en vivo, Perfect Stranger. La banda recibió el premio Legend of the World Music Awards de la Fama del La banda recibió el premio Legend of the World Music Awards de la Fama del La banda ficción de la Fama de la Fama del La banda recibió el premio Legend of the World Music Awards de la Fama del Yes, la la banda recibió el premio Legend of the World Music Awards de la Fama del Oh, and laughing Spirits of me Oh, oh All my life I am the shadow of your bed If you hear me talking on the whip You've got to understand we must remain Perfect strangers Oh, oh I know I must remain inside this silent world of sorrow Javier Gómez Marín Ha conformado la colección más grande de México Relacionada con la cultura del pulque La cual está integrada por 7500 objetos Como acuarelas, fotografías, postales, grabados E incluso un cortometraje de Hubert Schonger Cineasta alemán de Hitler La totalidad de la colección Salió de antiguas haciendas pulqueras Así como de familias mexicanas Amantes de la bebida fermentada que surge del maguey El valor histórico es muy importante Es la única colección en el país sobre la auténtica bebida mexicana No existe ninguna igual, ni privada, ni pública La cultura pulquera se da en tres ámbitos Producción en el campo, con los tlachiqueros Hombres dedicados a extraer el aguamiel del corazón del maguey Y las haciendas pulqueras Los comercializadores y los consumidores Entre los garrafones sobresalen varias joyas históricas Un tarro con el rostro de Porfirio Díaz Y una más del payaso Richard Bell del Circo Orrin Personaje popular del siglo XIX Dos piezas más son importantes Una jarra pulquera de la época de Maximiliano de Habsburgo Emperador de México Y único monarca del denominado Segundo Imperio Mexicano Y un barril de cerámica de pulque Elaborado de tlaquepaque En los años 20 con una imagen de maguey Un tlachiquero y un burro Gracias amigas y amigos Estamos en la segunda parte de Fotocali La Casa de la Fotografía Y seguimos con la charla Con Javier Gómez Marín El ex coleccionista Y dueño de la mayor cantidad De objetos relacionados a la cultura del pulque Que hay en México Y que pues seguramente Aunque no se le ha dado ese seguimiento Seguramente en el mundo Javier, acabo de leer una nota esta semana Que dice que se va a abrir un próximo museo En el estado de Hidalgo ¿Tienes alguna información acerca de esto? ¿Hay piezas tuyas por ahí? No, es un museo que se pretende haber en Tepeapulco En Hidalgo Y realmente lo que tienen ellos solamente es un edificio Que se llama la Casa de Cortés Pero ya no tienen acervo ni nada Antes había una asociación Que lo intentó hacer Después se murió el encargado de esta asociación Y pues literalmente se robaron las piezas Y hoy ya no existe nada Nada más es un proyecto político Que le están dando notas en el periódico Pero no tienen nada para abrir el museo Realmente va a ser algo que van a hacer improvisadamente Bien, ahora tú manejas ya un nombre Aunque en el programa pasado nos platicaste Que las piezas por el momento están embodegadas Y que salen si te las piden para exhibiciones Y en fin Tú ya manejas el nombre de Museo del Pulque Sí, lo tengo ya desde hace 10 años como una marca registrada Y siempre que presto las piezas Pues tiene que aparecer el logotipo Y el nombre de Museo del Pulque Porque realmente es la entidad Que está prestando la colección A las diferentes exposiciones temporales Que se hacen en el país Esto quiere decir que cualquiera otro Que usara la idea del nombre de Museo del Pulque Estaría incurriendo en algo ilícito Sí, exactamente Porque ya es una marca registrada Incluso los dominios de internet también están a mi nombre Aunque todavía no están subidos Pero ya próximamente Y es por una labor que llevo haciendo toda mi vida De hace más de 30 años Bien, cambiando radicalmente de tema Este segundo programa Quisiera que lo dedicáramos en lo que resta A platicar un poco Porque además de toda esta labor que haces De preservación, rescate Aunque por ahí dicen los arqueros Que no hay que decir rescate Pero sí por la preservación de la cultura del pulque Y lo que está alrededor Eres también un promotor cultural Gestor Y una persona muy inquieta Que sobre todo se atreve a decir las cosas como son Hace unas semanas Estuvimos invitados muchas personas De la comunidad de creadores Con uno de los candidatos Para leer proyectos muy específicos Acerca de lo que hace No voy a decir hacía Pero hace falta Para que se active de alguna manera Pues otra vez Porque creo que desde noviembre del año pasado Esto está bastante raquítico En materia de actividades de arte y cultura Por parte de las instituciones Haznos un rápido resumen De lo que tú piensas De lo que tú leíste aquella tarde Un muy rápido resumen De algunas de las peticiones Que además se concentraron En muchas de las personas que hablaron Bueno, esencialmente Que actualmente en Puebla No existe ninguna política cultural No hay una visión de a dónde estamos Ni a dónde vamos a llegar Y por lo tanto Pues toda la cultura está disgregada Hice mucho hincapié En que en las anteriores administraciones Se confundió el espectáculo artístico Con el arte Entonces traían grupos artísticos televisivos Que es cultura masiva Creada por los medios de comunicación Y lo dieron a conocer Como eventos artísticos Cuando esos no son eventos artísticos Y entonces pues siempre se confundió esto Tuvimos una exposición de Tutankamón Tuvimos una exposición de Miguel Ángel Y que eran puras piezas de cartón Que si tú las ves en Europa Están en las ferias No están en los circuitos culturales Esa es otra cosa O sea, son exposiciones para los niños Para que disfruten esto Entonces desde eso Hasta cuestiones musicales Y esto se confundió el espectáculo Con el arte Y no se supo distinguir uno de otro Y adicionalmente Que se gastaron presupuestos gigantescos Entre artistas En donde los únicos que ganaron Fueron las televisoras Porque pues son artistas exclusivos De las televisoras Y el arte quedó Realmente relegado Otro punto que traté también Fue lo relacionado con la cultura popular Que está abandonada Una Secretaría de Cultura Debe atender tanto a pintores Escultores Pero también debe de atender Todas las ramas artesanales Y gastronómicas A las cuales nunca se les da impulso Aquí en la ciudad Hoy en día Recibí unos visitantes Que me decían Oye, no existe Una sola buena tienda De artesanías En esta ciudad ¿Cómo es posible? Teniendo ustedes Una artesanía Maravillosa En las dos últimas Administraciones Pues pareciera Que solamente Se impulsó A la Talavera Y todo lo demás No existía Pero pues la Talavera Es un grupo Pequeñitito De artesanos No son los grandes Artesanos Que tenemos En la ciudad Igualmente La cultura gastronómica Pues totalmente relegado Siendo que tenemos Para mi punto de vista La gastronomía Más rica Y variada Del país Mucho más rica Y variada Que Oaxaca Y que incluso Que Yucatán Porque estábamos En medio del país Y recibimos Las influencias de Asia Las influencias de Europa Más lo que ya teníamos De nuestra cultura Mesoamericana Hago un paréntesis Perdón Javier Además de que Se desmanteló El instituto De artesanías Que estaba Aquí en San Roque Por mucho tiempo Se puso esta tienda Que está ahí En lo que fue El salón del congreso Que en efecto Es más bien Como una tienda Fifi Exactamente Y ahora que mencionas Lo de gastronomía También hace unos cuantos años Adquirimos La Como denominación De la Gastronomía Poblana A nivel internacional Por la UNESCO Entonces en efecto Estos son dos ramos Que son muy importantes Que se ven En el exterior Pero que en el interior No se le ha dado la importancia Yo les comentaba Que mientras Todos los estados Porque yo tengo esos libros Han hecho Unas maravillosas Ediciones de libros De la cocina De cada estado En Puebla No existe un buen libro De cocina poblana Aunque alguien Ha escrito poquito Por acá Y poquito por allá Alguien del mole De los chiles De esto Del otro Pero no hay un libro Un gran libro Que reúna La gran cocina Poblana Y hablando De tanto De los alimentos Como de los ingredientes Que hay en Puebla Y de los cacharros Que todos los días Se fabrican De esto Dice también Dice también Mención De que a los artesanos Del barrio De la luz Los tienen Literalmente Abandonados O sea Los señores No reciben Ningún apoyo Cuando llevan Cientos de años Elaborando Una artesanía Básica Para nuestra cocina Que son las cazuelas Del mole Y están Totalmente perdidos Y abandonados Estos señores En esa actividad Otro punto Que traté También es Que el edificio Histórico Más grande Y importante De la ciudad Que es El mercado De la victoria Está convertido En un tianguis De comida Chatarra De artículos Chinos Y de papas Fritas Y la fundación Amparo Que lo tenía A su resguardo Lo tiene A su resguardo Pues no hizo Nada Cuando recibió Un bien Público O sea En lugar de utilizarlo Para beneficio Público Lo utilizan Para beneficio Personal Y el edificio Pues reciben Millones de rentas Que lo único Que hacen Es enriquecer Al museo O a su fundación Pero Pero Ese edificio Que debió De ser un gran Edificio Cultural Para Puebla Y esencialmente Pues yo hacía La propuesta Que se volviera Un centro cultural Gastronómico Y artesanal Único en el país Donde yo pudiera ver Gastronomía De todo México Y de Puebla Ingredientes Cacharros Para esto Escuelas de cocina Para los turistas Y poder adquirir Artesanías De todo el estado De Puebla Libremente Todo esto Pues este No existe Solamente podemos Comprar Fayuca china Este Que es contrabando Y comida chatar Que es lo único Que existe En ese edificio Y es contrabando Pero además De pésima calidad Zapatos Que te pueden durar Tres puestas Juguetes Que se rompen A la segunda usada Cosas así Hay algo que me parece Muy importante Cuando se hacen Estos llamados De parte De los Partidos políticos O de algún Candidato en específico Que se reúne O que tiene a bien Reunir a creadores Y esto sucede Desde hace 30 años Que yo vivo En Puebla Y seguramente Desde antes Uno entrega Propuestas por escrito Supuestamente Para integrarse A documentos De ellos Que después Nunca se leen Que nunca nos dicen Que sucede Sin embargo Seguimos acudiendo A este tipo De reuniones A manifestar Nuestras ideas Nuestras propuestas Ya sea en grupos O en solitario ¿Qué opinión Te da esto De que después Se queda todo Al aire Y te planteo Este ejemplo Rapidísimo Del mismo partido Se nos Estuvo Invitando Desde octubre O noviembre Del año pasado Las reuniones Con quien después Fue ganadora Para la presidencia Municipal Y no hubo Una sola Reunión de cultura Después Después de que Se entregaron Proyectos De que nos reunimos Tres o cuatro veces Comunidad de creadores Específicamente Y después No hubo Absolutamente Nada Y a Lima Que ahorita Está funcionando Como No sé Como una institución De segunda O de tercera En el país ¿Qué opinión Te da todo esto? Bueno Yo más que a veces Hablar de un partido Yo hablaría Siempre del líder O sea La persona Que está actualmente A cargo Del ayuntamiento Pues ha demostrado Que no puede Conjuntar Un grupo De trabajo Que no puede Unir a la sociedad O sea Mi trabajo Es para la sociedad Y es para lo que Yo gané Y para lo que A mí Me dieron El puesto Entonces Simplemente Pues yo digo Falta total De experiencia Es gente Inexperta En lo que Está haciendo Y gente Que no sabe Es como vender O sea Hoy las ventas No se hacen No se hacen Para crearte Una necesidad Hoy las ventas Son para Satisfacer Necesidades Los grandes Vendedores Van a una Empresa Y satisfacen Las necesidades De esa industria Específica De lo que Necesitan Para hacer Una gran industria Ya sea Materia prima Herramientas Etcétera Entonces Yo como político Tengo que Satisfacer Las necesidades De mis ciudadanos No crear Necesidades Como se hacía Anteriormente Hacen un parque Que no sirve Para nada Hacen un edificio Que no sirve Para nada Hacen un museo Barroco Que no tiene Colección Que no tiene Acervo Que no tiene Un grupo De un consejo De curaduría Y ponen Cualquier exposición Que les cae Encima Y entonces Pues de museo Y de internacional Y de barroco Yo nunca le he visto Nada Y esto es Porque la gente Que está ahí Es totalmente Inexperta Y no se necesita Tener 20 Doctorados En Harvard Se necesita Ser una persona Que tiene experiencia En el ramo Y haber trabajado Y haberlo sufrido Como pasa En todas las ramas No nada más En la cultura Además También algo Que es muy Muy importante Es que No pensamos En Cuando se delegan Las responsabilidades Porque así como Estás bien diciendo Ahorita Llegas a una empresa Pides trabajo Y lo primero que te piden Es un currículum Porque no te conocen Cuando se delegan Responsabilidades Y además Pensando en que El municipio Tiene muchísimas áreas Que atrecar No voy a decir Que son Antes que el arte Y la cultura Pero todas Deberían estar Alineadas a la par Porque todas son Importantes Para tanto El tejido social Como para Fortalecer de alguna Manera Pues a la sociedad ¿No? Sí, exacto Entonces Entregan El IMAG En este caso A un creador Con una mínima Experiencia Administradora Porque eso sí Me consta que lo tuvo Sin embargo Están reclutando Personas que no tienen Absolutamente Nada que ver ahí Y el hecho es Que han entrado Y salido No sé Una docena De personas En lo que Ha estado El IMAG Ahí En fin Y bueno Algo similar Estuvo pasando En la Secretaría De Cultura Porque entre Este juego De noviembre Para acá Pues se detenían Los presupuestos Se volvían a liberar Después se dijo Que era el presupuesto Que iba a ejercer Gali Para quien Llegara Este Pues obviamente Como ya parecía Que no iba a volver A ganar el PAN Los presupuestos Se volvieron a detener Tenemos una subsecretaria Ahorita Que hasta el domingo Tal vez estaba Con las manos atadas ¿No? Este Vamos a ver Que sucede ahora Si tuviéramos Que decir algo Pedir algo Pero ya no Pensando en que Es lo que yo leo Son mis buenas intenciones O sea que llevo A leer A una reunión Si tuviéramos Que pedir algo ¿Qué sería? Porque Diste en el clavo Creo que Por años Este programa Tiene ya algunos años Pero he sido Periodista cultural Veinticinco años Y una de las principales Quejas siempre De La comunidad Es que no existe Una política cultural Como tal Han entrado Venido del DF Secretarios de cultura Con muchísima experiencia Pero los gobernantes Son los que no Los dejan actuar E imponer Una política cultural ¿Qué deberíamos estar Ya pidiendo? Ya somos mayores De edad Pues yo creo que pedir Primero Que venga alguien De México No sirve de nada Porque no conocen Las necesidades Que existen en Puebla Gente que sea de Puebla Que conoce Las necesidades Y gente Que tenga Experiencia Políticos improvisados O gente Que tenga muchas ganas De hacer las cosas No sirven Yo siempre comparo La política Toda mi vida He trabajado en empresas En una empresa Si te dan un proyecto Y no lo haces En X tiempo Te dan las gracias Y te corren Por ineficiente Porque te contrataron Por tus habilidades Y en el En la política O en el gobierno Tú puedes estar Tres años Sin hacer nada Y te siguen pagando O sea te dicen No, o sea aquí Vienes a esto Te contraté Para hacerme La contabilidad Te contraté Para llevarme La producción Si no puedes Adiós Te contraté Para vender Y tienes una meta Y si no la cumples Te vas Eso no pasa En el gobierno Entonces la gente Que está en los puestos No hace nada Ni se pasa Tres años Literalmente Como decimos Rascándose la panza Sin hacer Nada absolutamente O sea Se van Y se vienen Igual No existe Lo que yo digo Es que no existe Una visión de futuro Y eso es saber A dónde estoy Y a dónde voy a llegar Y llevar a mi grupo Con esa visión de futuro A dónde vamos a ir Y eso no existe En el gobierno Entonces Yo creo que La solución Ahorita Con el nuevo gobernador Es que el equipo De cultura Sea gente de Puebla Y gente que conoce Las necesidades Que sabe a dónde estamos Y que sabe a dónde Tenemos que llegar En cada rubro De cultura Para que realmente El estado Resalte En algo que nunca Ha resaltado Puebla culturalmente Está bastante muerto A nivel nacional Junto a otros estados Que tienen una gran Actividad cultural Si hay mucho potencial En Puebla No solo de creadores O sea de talento Sino de espacios Que explotar Y ahora me viene A la lengua Esta siguiente pregunta También en el gobierno Anterior De Moreno Valle Específicamente Lo digo así Se desmantelan espacios De la institución Como la galería De arte contemporáneo Que se cambió Muy bien su nombre Desde el principio Que se le había puesto Museo Porque no tenía Un acervo O porque Si hay un acervo Que estuvo comprando Desde la época De Azar Sí exactamente El salón De la plástica poblana Que pues Solo algunos Sabrán dónde Está esa obra Tengo muchos amigos A los que se les adquirió Y que no saben Dónde está su obra En fin En la Casa del Escritor Es otro lugar Que se perdió Que era un lugar Maravilloso El Museo de Santa Rosa Que nunca se volvió a abrir Y ahora se abrió No existe El museo No tiene una curaduría Las piezas están puestas Donde les gustaron Que se ven bonitas No existe un guión Museográfico No existe nada O sea yo fui Los guías No tienen ni la menor idea Yo le hice la guía A los guías Y les fui explicando Cada pieza de artesanía Para qué servían Porque bueno Una de mis especialidades Es el arte popular Que llevo 30 años Coleccionando Y dicen ¿Cómo remodelan Un museo Donde ni siquiera Hubo una curaduría Para volver a montar Las piezas? Es una Es una tragedia Porque parece Salón de ventas Del Palacio de Hierro De maniquís Sí Sí Porque hay muchísimo Traje regional Y fíjate ¿Tú te acuerdas Que hace 15 años 12 años Por ahí Se restauró También Por otro X motivo Y desde entonces Se dijo Que muchísimas Piezas Habían Pues si no desaparecidos Y cambiado de lugar O que se habían roto En el temblor Y cosas así Exacto Entonces Bueno Vamos cerrando Porque el tiempo Se nos va terminando Pienso también En la fototeca Que es un tema Que a mí me interesó Mucho Que se vacía El edificio De acá Me dice Mucha gente Que quedó mejor Donde está He ido ya un par de veces Para poder verlo Con diferente luz de día Y pues obviamente No está Ni siquiera Pensado un poquito Que esa hubiera sido La fototeca Por los grandes Ventanales que tiene Y porque la luz de día Que entra Es tan fuerte Que no deja ver Las fotografías Por los reflejos ¿No? Sí Para cada tipo de obra Tiene que haber Una museografía específica ¿No? Claro Y la fotografía Siempre necesita oscuridad Y aparte Para que no se dañen Las piezas Esencialmente Además Entonces Pues bueno Javier Te agradezco mucho Se nos acaba el tiempo Pero sí me interesó mucho Que me dieras tu opinión Públicamente Acerca de lo que Podría estar sucediendo En Puebla Nos queda clarísimo Que hay mucho potencial Y como decimos A veces Muchas ocasiones Tal vez lo que falte Siempre es voluntad política Para que el arte Y la cultura Tomen su valor Porque como se dijo Desde los ochentas Mientras más Despistados Nos tengan Es mejor Controlarnos No y aparte Mientras la juventud Haga Y participe En el arte No va a estar pensando En huachicol Ni en robar Ni en nada Porque va a estar pensando En el teatro En la música En las artes plásticas Como sucedía Anteriormente Había muchos espacios Para los jóvenes Que hoy están Totalmente perdidos Así es Javier te agradezco Muchísimo Estás en Fotocali Gracias Gracias Nos escuchamos El siguiente programa Nos escuchamos Otro sábado Las 18 horas Soy Joaquín Ríos Martínez Y agradezco A Ana Laura Ramos Su colaboración Y por la edición Del programa A Darío Montiel En los controles En cabina Y a Jesús Aguilar En la producción Recuerden visitar Nuestra página De Facebook Fotocali 2 Y Fotocali Radio Gracias Esto fue Fotocali Espacio dedicado A la imagen En el arte Fotografía Artes plásticas Música Y literatura Nos escuchamos El siguiente sábado A partir De las 18 horas ¿Por qué? En la producción